¡Aplausos! Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y expasión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardeo porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y expasión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Universo paralelo Universo paralelo Francisco Benítez ¿Cómo estás Francisco? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, qué manera de empezar hoy en el show Que hiciste también al principio el baile y todo eso Algo que hacía naturalmente o lo aprendiste para... No, 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 eso lo hacía desde que era chico Ah, de chiquito Tremendo, es increíble Es re difícil eso A ver, inténtalo Enseñale Fran un poquito más A ver cómo es El más fácil es... El chavo del ocho Es el chavo del ocho Y uno que hiciste con el pie así y todo Como que el pie cruza Tiene que cruzar Está matando una cucaracha Marle Ahí va, eso Bien, dale, bien, dale Vamos, vamos Bien De a poquito Lo vamos sacando ¿Cómo va el bebé? Ya tenemos ahí fecha Bien Todavía no sé Yo sinceramente no sé mucho por qué Porque obviamente es la primera vez que voy a tener mi hijo Pero bueno A lo que me dijeron en los primeros días de septiembre En septiembre, sí Bueno, justo ahora que estamos Virgiliano Virgiliano En estos días Y aparte ya veo que nace la mitad de la final de La Voz Argentina El día de la final Ay, ay, ay Ay, ay, ay Falta poquito, falta poquito para la final de La Voz Argentina Ya estamos en una... En estos días, en última semana Sí, ya casi Así que impresionante Bueno, vamos a ver qué opina Soledad en un ratito nada más Mau y Ricky Frank, tú no dejas de impresionarnos Esta es una canción hermosa La verdad es que Qué decirte, hermano O sea No pelas una O sea, no fallas una Todo lo que haces me gusta Bailas, me gusta Cantas, me gusta Todo, todo Eres impresionante, hermano Estoy seguro O sea, no le voy a pedir a la gente que vote Porque estoy seguro que ya la gente Si no ha votado Va a votar por ti No me cabe duda, hermano Eres increíble Qué placer Qué placer, hermano Mau Tú sabes que Nos estamos acercando Hacia Hacia el final de este programa ¿Verdad? Y Me da como tristeza Sí, sí Me da tristeza porque Por un lado me da tristeza Y por el otro lado no Me da tristeza porque No voy a poder Verte seguido Cantando aquí Eso me da tristeza Porque me hace bien Escucharte Pero al mismo tiempo Me hace feliz saber Que no va a ser la última vez Que te vamos a escuchar Cantando Y que vas a Si Dios quiere Estar cantando por todo el país Y Ricky y yo Vamos a estar siguiéndote En el carro Detrás del bus tuyo Para ir a ver Cada uno de los shows Que hagas Porque somos fans tuyos Y te felicitamos mucho Por todo lo que haces O sea, son acosadores Sí Un poquito Son acosadores Están siguiendo el micro Vamos a siguiendo Se los vas a tener que denunciar A ellos Vas a tener que denunciarlos Básicamente Con cariño Una de las cosas bonitas De venir A hacer el programa Esta noche Era como Bueno Es el equipo Sole Sé que es un equipazo Pero canta Fran Es como ya prepararme Los pochoclos Sentarme acá A disfrutarte No importa el día No importa el día que uno tenga Si pasaron cosas complicadas O vengas con una energía jodida Escucharte siempre es sanador Así que te agradezco Una vez más Por estar sobre este escenario Desde el día que cantaste Por primera vez en la voz Creo que todos Teníamos claro Que llegarías a la final No tengo duda Que así va a ser Porque no tengo duda Que la gente te amó Desde el primer momento También como nosotros Y que te están votando Como mereces Se te pegaron pochoclos brillantes En el traje Sí Hacer esto Hacer esto Y así quedé Quedaste por todo Bueno, Ricardo Con Francisco sucede Que efectivamente Nosotros tenemos En este programa Extraordinarias voces Lo que pasa con Francisco Es que él Como diría la canción Él transcurre En un universo paralelo En un universo diferente Al resto de todos Los artistas Que están participando aquí Y posiblemente Tenga ante mis ojos Al ganador de la voz Este año Yo te felicito Te felicito Y si llegas a ganar la voz Si llegas a ganar El equipo de la Sol De la voz Yo me voy a sentir muy feliz Muy pero muy feliz Gracias No, yo puedo dar fe De esto que dice Ricardo Hoy al aire Porque desde la primera vez Que lo vimos Los chicos todos Hablaban maravillas de voz También vos tenés Como esta dificultad De haber empezado No tan arriba Y que todo el mundo Hablaba de voz Y después bueno El programa fue transcurriendo Y fue mutando Lo bueno de todo esto Es que siempre te mantuviste ahí Porque también Hay artistas Que vienen por primera vez Y sorprenden Y después ya es como que Se desinflan Se desinflan En tu caso No ocurre eso Yo con vos tengo Lo digo siempre Una debilidad Porque tu voz Me llega Desde otro lugar Como dice Ricardo Es como No sé Es difícil de explicarlo O sea Cantar bien Hoy Todos cantan bien Transmitir Es algo Bastante más difícil Y vos lo haces Estoy segura Que tu pueblo Te va a votar Y estoy segura Que la gente Te va a votar Y te agradezco A vos también Que estés en mi equipo Gracias Un placer como siempre Francisco Benítez Gracias Gracias Gracias